Fundamental en los dos goles, el primero lo anotaste y el segundo, qué buen pivoteo Walter, dos partidos jugados y seis puntos. Es importante, creo que nos propusimos venir hoy, llevarnos algo positivo, así que bueno, sabíamos que iba a ser un gran rival, Muni, conocía la cancha a la perfección y bueno, lo que hablábamos en lo previo, creo que también el clima un poco ayudó hoy y al no salir del sol se pudo jugar un poco mejor. Y el equipo versátil con los sistemas, empezaron con tres atrás, con Koichi, en el segundo tiempo replantea Mosquera, juegan con línea de cuatro y cambian, el equipo está jugando con los dos sistemas tranquilamente. Sí, creo que bueno, es el trabajo de la semana, creo que el profe le da mucha hincapié a eso, trabaja siempre las dos opciones y creo que nos está sirviendo, nos está haciendo bien, pero bueno, creo que el segundo tiempo fue un poco raro porque los dos estábamos con diez, muy partido y creo que eso también generó que hubiera muchísimo espacio para jugar a la vez. Se viene ahora Unión Comercio allá en Moyobamba el 14 de febrero. Sabemos, bueno, que hay que ir a Moyobamba, así que bueno, con la misma disposición de hoy, saber tratar de buscar, traernos algo y nosotros vamos a buscar los tres puntos, pero de no ser así creo que siempre algo positivo tiene que ser de visitante porque de local tenemos que acostumbrarnos al fuerte. ¿El objetivo para este 2016? Es campeonar, es campeonar, creo que hay equipo para eso, nos preparamos para pelear el campeonato, así que bueno, queda entre nosotros de demostrarlo fin de semana a fin de semana. ¿Qué feeling hay entre Ibañez y Alianza? Cada vez que vienes, te acoplas rápido, eres jugador importante en el conjunto blanqueazul. Creo que bueno, cariño siempre, creo que he estado siempre en los momentos difíciles de Alianza, me tocó vivir las malas y bueno, entonces creo que eso siempre el hincha te recuerda y te lo hace sentir, entonces creo que eso es lo que uno lo hace sentirse cómodo a la vez. ¿Qué pensaste en el momento de la expulsión de Pajoy? No, la verdad no la veo, pero lo primero que se me dio a la cabeza fue que nos complicamos solos porque un partido va a estar cómodo, tranquilo, con un jugador de más y que llegue a la expulsión, pero bueno, Pajoy es un gran jugador y habrá que verla bien, la verdad yo no la veo, no sé si realmente hiciste el golpe, pero bueno, sirve de aprender de los errores.